Y les cuento que este año Policentro, que fue el primer centro comercial que abrió sus puertas en Guayaquil, cumple 43 años y celebra en medio del ambiente futbolero que se vive por el Mundial con una actividad llamada Polifutbolin. ¿Quieren saber de qué se trata y cómo participar? Bueno, nuestra reportera Andrea Camacho se los contará a continuación. Durante todo el mes de septiembre, Policentro se viste de fútbol, con un juego gigante ubicado en el parqueadero junto a la entrada principal, para que las familias y amigos puedan disfrutar de esta actividad. En la que pueden participar grupos de siete personas, este partido se lleva a cabo todos los sábados y domingos del mes de septiembre, de tres de la tarde a siete de la noche. Realizamos partidos cada 20 minutos aproximadamente, cada partido tiene 10 minutos de duración y puede participar todos los que vengan, hombres, mujeres, niños, amigos, familiares. ¿Pero qué debemos hacer para participar? Pueden inscribirse individualmente con una factura de 5 dólares o grupos de siete personas. Si tienes a tus hermanos, a tus primos que quieren participar contigo, arma tu grupo de siete personas y con una factura de 35 dólares puedes inscribirte. Pueden participar personas a partir de los 12 años. Cada encuentro dura 10 minutos. El equipo que logra hacer más goles en ese tiempo gana. Todos los equipos ganadores en cada partido les entregamos un cupón para participar en el sorteo de 700 polidólares y premios de los auspiciantes. Los equipos ganadores del Poli Futbolín participan en el sorteo final que se va a llevar a cabo el 26 de septiembre y la premiación el 28 de septiembre. Adicional a esta actividad, el Centro Comercial está llevando a cabo la campaña Los Hinchas del Poli. Solamente con tus compras en Centro Comercial Policentro, por facturas acumulables de 25 dólares, recibes tu cupón y participas en el sorteo de uno de los 10 iPhone 13 que estamos sorteando. Los sorteos se realizan cada viernes durante todas las semanas hasta el 30 de septiembre. De esta manera, Policentro celebra su aniversario número 43 y hace que sus clientes vivan la fiebre del fútbol a pocos meses de que inicie el Mundial. ¡Gracias!